Tenemos que adorar a Dios, amados hermanos, aunque esta carne no quiera, esta carne a veces no quiere adorar a Dios, esta carne a veces lo que quiere es playa, a veces lo que quiere hermano es tacos, a veces lo que quiere es pollo, pizza, pero sabe algo, en todo tiempo hermano, hermano, no solo en los lugares cómodos, no solo en las iglesias donde hay multitudes, porque hay muchos que les gusta nada más ir a predicar, donde hay hermano multitudes, hay muchos que les gusta ir donde le hacen flyer, hay muchos que les gusta ir hermano donde hay hermano iglesias y hay buenas ofrendas, no, 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 aunque el hombre no te pague, hay un Dios que te paga, aunque el hombre no agradezca, hay un Dios que todo lo está anotando, a su nombre, y su alabanza estará contigo en mi boca, hermano, hermano, no podemos buscar a Dios solamente una vez al mes, no podemos buscar a Dios como si fuéramos el recibo de la luz, hermano, porque muchas veces la alabanza, hermanos, hay gente que dice, bueno, ya estuve en la vigilia, nos vemos a la próxima vigilia, ya estuve en el ayuno, nos vemos hasta el otro mes, pastor, lo quiero mucho, lo amo, ore por mí, y todavía hermano, cuando llega al mes, llega todo soberbio, llega todo arrugante, llega todo pleitisto, llega hermano, así como molesto, porque no le profetizan, porque no le dan privilegio, a mí, hermano, y es terrible, porque la alabanza de nosotros no depende, hermano, del que está al frente, la gratitud que usted tiene con Dios, es diferente a la gratitud que yo tengo, y hermano, y usted tiene que aprender a adorar a Dios, no por el famoso que venga y agarre el micrófono, sino por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, por usted, hay gente que solamente se goza cuando viene el cantante favorito, ese hermano, ese defecto está pasando en el Salvador, que la gente solo siente el Espíritu Santo cuando, cuando llega aquel, hermano, que le simpatiza y canta, y cuando pasa una ancianita, hermano, que nada antes abre la boca, aleluya, nadie siente el gozo de Dios, pero nosotros tenemos que entender que la alabanza tiene que estar en nuestra boca, porque, amado, hermano, porque muchas veces creemos y decimos amar a Dios, pero no hay alabanza, no entramos, hermano, por sus atrios con alabanza, sino que la iglesia entre, hermano, por los atrios, y entre, hermano, amargado, entre, hermano, hermano, deseando que el culto sea relámpago, entra, hermano, hermano, deseando que el que está orando solo haga la oración del tirador, y cuando el que está orando, hermano, ya lleva media hora, la gente dice, este hermano, Nati, ¿por qué ora tanto?, y este hermano, Mateo, ¿por qué canta tanto?, y este hermano, ¿por qué predica tanto?, y este que está profetizando, ¿por qué les profetiza todo?, y estos que están desmayando, ¿por qué se están desmayando?, todo les ofende, pero cuando usted tiene agradecimiento, cuando usted tiene gratitud, no le importa si lo dejó el bus, no le importa, hermano, si le tocó, hermano, venir empujando la moto, usted viene, la lluvia no lo detiene, aleluya, la gripe no lo detiene, la calentura no lo detiene, ¿por qué?, porque usted está agradecido con Dios, ¿cuántos agradecidos hay esta madrugada?, a su nombre, su alabanza estará continuo en mi, con digno, hermano, con digno, o sea, el gozo con digno, hermano, el gozo, el gozo, el gozo con digno, así como nos gozamos hoy, mañana, hoy, domingo, seguimos con el gozo, martes seguimos, lunes seguimos, yo sé que esta tarde, gente que está diciendo, hermano, se va a morir, usted no descansa, si no nos morimos cuando andábamos chupando, si no se murió cuando andaba, hermano, tranochando, si no se murió, hermano, cuando andaba en la discoteca, si no se murió, hermano, cuando andaba fumando, ¿cómo va a creer que hoy, que está sirviendo de adiós, usted se va a morir?, no, 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 el problema es, amado hermano, que la gente, antes, hermano, enloquecida, buscando, amado hermano, las añadiduras, y por eso, Dios no los bendice, ¿sabes por qué?, porque Dios quiere que primeramente, busquemos su reino, y las demás cosas, vendrán, ¿por qué?, por añadiduras, su alabanza estará contigo, señor, gracias, padre, el panadero no me dejó, el francés, pero, estas tortillitas todas tiesas, las voy a calentar, señor, y voy con todo, amén, hermano, pero cuando no hay gratitud, renegamos por todo, renegamos por el color de las cortinas, renegamos por el color de las flores, y esas flores amarillas, y esas flores moradas, si no son para usted, señor, son para Cristo, es para adorar a Dios, no es para usted, la gente por todo reniega, pero cuando hay, hermano, una alabanza, cuando hay gratitud, cuando usted reconoce lo que el Señor ha hecho por usted, cuando usted reconoce los milagros que Dios ha hecho, usted, hermano, aunque esté cargado, aunque esté emprogramado, aunque su esposo le ha dicho, si vas a la vigilia, te voy a tromponar, y te voy a bajar los dientes, ya te dije que no te quiero en esa iglesia, pero como usted tiene agradecimiento por lo que el Señor ha hecho, usted dice, mira, mi amor, aunque te endemoníes, yo voy a ir, y cuando usted, hermano, regresa, aquel ogro, hermano, está convertido en oveja, y le dice, mi amor, ¿cómo fue una vigilia? Estuvo bendecida, está bueno, mi amor, le dice, venga, hermano, ¿por qué? Porque usted, en usted, ¿qué hay? Hay una alabanza, hay gratitud, aquellos tres hebreos, les quisieron, hermanos, estancar la alabanza, y los amenazaron de muerte, y les dijeron, nos vamos a meter en el horno de fuego, para que ya no oren, para que ya no clamen, para que ya no canten, para que ya no despidan a ese Dios, y aquellos hombres, no se detuvieron, adoraron, sin importar la amenaza, aunque el hombre que está en Estados Unidos, te quite la ayuda, porque se está dando cuenta que salís a la vigilia, no importa, tu bendición no depende, hermano, del que está en Estados Unidos, tu bendición depende, del que está allá arriba, maldito es el hombre que confía en el hombre, cierto día, me dice una hermana, pastor, no sé qué hacer, mi marido me ha dicho, que si yo sigo yendo a las vigilias, y sigo yendo a los cultos, ya no me va a mandar el dinero, ya no me va a ayudar a pagar la casa, hermana, órale a Dios, y háganlo que el Espíritu Santo, le dé a ustedes, porque yo le puedo decir, mire, ya no, venga, pero yo no le voy a dar la comida, que el hombre me da, así que, órale a Dios, y que Dios le guíe, y aquella mujer me dijo, bueno, voy a probarme, aleluya, y llegó a los cultos, y pasó un mes, el hombre endemoniado, no le habló, no le mandó el dinero, y aquella mujer llegaba a llorar, y lloraba, y lloraba, y decía, padre, ¿qué le digo a esta mujer? y una vez el Espíritu Santo, hermanos, le dio un ardo, yo te doy la victoria, le dijo, y aquella mujer que pensaba, que el hombre estaba enojada con ella, al hombre le habían robado el teléfono, mire hermano, y sabe algo, de repente le cae una llamada, de otro número, y aquella mujer con miedo contesta, y le diera el esposo, y le dice, mi amor, aquí estamos dos meses, y le dijo, el mes que no te mandé, y este otro mes, y vas a hacer una acción de gracia, en la iglesia, donde estás yendo, le dijo, aleluya, ¿por qué? porque ese es el Cristo, que nosotros adoramos, amado hermano, no te detengas, no te detengas, hermano hermano, con una hora que cierres ese negocio, no te vas a quedar pobre, aquí está la pastora, tenemos negocio, la pastora tiene negocio, amado hermano, y ha tenido que cerrar, hermano, la tienda, y hemos ido a predicar, ¿por qué? porque Dios paga mejor, que los hombres, por un churro de cinco, que sale, el hermano no viene al culto, mire que terrible, por un churro, hermano, de diez centavos, y está el hermano, y ni vende nada, pues, ¿por qué no vende nada? porque Dios quería, que estuviera en el culto, y la gente dice, no, ¿cómo voy a cerrarse, la hora que más se vende? pastor, cambien los cultos, porque a las seis de la tarde, la hora del movimiento, le dicen, háganlos temprano, no, 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 hermano, aquí dice la palabra, su alabanza, estará continua, en mi boca, cuando están las pruebas, la gente hermano, le promete a Dios, cuando tienes a un hijo, en el hospital, nosotros entramos al hospital, a dejar comida, y ahí vemos a esas madres, llorando, haciendo pactos con Dios, niños con cáncer, con leucemia, niños con enfermedades, que usted, hermano, que aún los médicos, no saben, cuál es la enfermedad que tienen, y aquellas mujeres, oramos por ellas, le damos una palabra de aliento, y muchos de ellos, reciben milagros, pero otros, no son agradecidos con Dios, solamente buscan a Dios, en el momento de la prueba, en el momento de la enfermedad, y luego hermano, son como aquellos nueve, que se les olvidó, seguir dándole la alabanza, y la gloria a Dios, así que en esta preciosa, y linda madrugada, dice la palabra de Dios, en que Oba se gloriará, mi alma, mi alma, mire que lindo, lo que este hombre, está diciendo, en un momento difícil, en un momento crítico, en un momento hermano, donde había mucha confusión, donde había hermano, mucha persecución, para este hombre, este hombre, está dando su mejor alabanza, como Ana, cuando entró, con su corazón destrozado, y ahí fue, adoró a Dios, ahí se postró, derramó su corazón, derramó sus lágrimas, y aquel hombre, la tuvo por ebria, y sabe algo, ahí del Espíritu Santo, la tocó, ahí el Espíritu Santo, hermano, le dio el milagro, y esa mujer, no salió, con las manos vacías, como muchos de nosotros, en esta hora, no vamos a salir, con las manos vacías, aleluya, no vamos a salir, con las manos vacías, poderoso Dios, Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo, estas horas extras, que nos hemos quedado aquí, serán bien pagadas, el milagro de Dios, la sanidad, la respuesta, la liberación de Dios, yo no sé, que es lo que tú has venido, a buscar esta noche, pero algo te digo, con Cristo Jesús, hay victoria, gloriémonos en el Señor, hermano, dependamos de Dios, no es fácil depender de Dios, no es fácil vivir para Dios, y no es fácil esperar en Dios, hermano, es difícil, porque ves que otros prosperan, porque ves que otras familias, son más bendecidas, porque ves que los impíos, son más prósperos, cambian carro, compran sillones, compran plasma, se visten bien, y usted que ora, que ayuda, que vigila, que le sirve a Dios, a veces se la ve difícil, pero sabe algo, no se me ponga triste, porque nuestra mayor, nuestra, nuestro mayor, hermano, premio, está en el reino de los cielos, ahí está tu nombre, ahí el Señor, tiene una patria celestial, tiene una morada, ahí el Señor, hermano, tiene un lugar especial para ti, así que mire, amado hermano, en quien nos vamos a gloriar, en el Señor, y sabe algo, lo oirán los manzos, y se alegrarán, engrandecer, a Jehová, conmigo, engrandezcamos, el nombre de Dios, como estás, bendecido, como se encuentra, bendecido, no entiendo, esos profetas, que están orando, por los hogares, y cuantos, como está, ay aquí hermano, por misericordia, he venido, bien hermano, tuve que prestar, para venir, no hermano, eso andan hermano, esto, poniendo en mal, el nombre de Dios, porque usted, tiene que siempre, dar la gloria a Dios, y siempre poner, el nombre de Dios, en alto, pero hay gente hermanos, que no engrandece, el nombre de Dios, le pregunta hermano, la hermana, y como estuvo, la vigilia, mejor que no haya ido, y era que aburrido, todos los que estaban, a mi derecha, dormidos, cabeceando, y hubo una que se cayó, de la silla, entonces mire, que terrible, en vez de hablar, de las buenas nuevas, le pregunta, su esposo, que no es convertido, mi amor, le dice, y como estuvo, la vigilia, ay mire, hablarle de gracia, va al que no conoce, de Cristo, cuando nosotros, tenemos que engrandecer, el nombre de Dios, por eso dice aquí, engrandecer, a Jehová, conmigo, exaltemos, a una, su, nombre, este versículo, me gusta mucho, busque a Jehová, y el me oyó, y me libró, de todos, mis temores, buscar a Dios, hermano, la solución, no la tiene hermanos, el valiente, de la colonia, todos aquellos, que hacían, tratos, con los valientes, de allá, de El Salvador, hoy están hermanos, en la cárcel, porque hermanos, porque tu ayudador, tu socorro, viene de allá arriba, por eso, la palabra dice hermano, busque a Jehová, yo no sé, la forma, como tú buscas a Dios, y tampoco estoy aquí, para criticar, la forma, como tú buscas a Dios, pero yo te digo algo, si estás buscando a Dios, Dios, tarde o temprano, va a ser, lo que tú, le estás pidiendo, porque la palabra dice, busque a Jehová, él no es un Dios sordo, hermano, hay veces, que el diablo, te hace creer, que Dios no te ve, que él no te oye, a veces, el diablo, te hace decir, y te hace pensar, que para qué ayunaste, si después de la cadena de ayuno, te llegó la prueba, te quebraste, te caíste, el diablo dice, ya ves, para qué ayunaste, si mirá, la gran prueba que te vi, para qué te sometiste, a esa cadena de vigilia, si mirá, cómo terminaste, mejor no te metas con Dios, hay gente que dice, mejor no te metas con Dios, porque muchas pruebas vienen, pero aquí dice, la palabra de Dios, hermano, que el Señor, oye, aquellos, que venimos delante, de su presencia, así que hermanos, esta noche, yo estoy seguro, 100%, de que Dios está con nosotros, y que Dios nos ha bendecido, pongámonos en pie hermanos, esta preciosa y linda obra, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, gracias, gracias por lo que tú haces, por lo que tú nos das, gracias Padre, porque esta madrugada, tú has tenido cuidado de nosotros, Señor, gracias Padre, porque tú quieres que nuestra alabanza, no se vaya, sin importar Señor, la prueba, la adversidad, la necesidad, Señor, la gloria es tuya, papito lindo, osa, canda, la vasita, la maizaya, y ramanzo, canda, la vasita, la maizaya, no tengas temor, cabrón, dice el Señor, porque no fueron los hombres, los que te han prometido, dice Dios, he sido yo, el que llama, cita, canda, la vasita, la maizaya, he sido yo, el que he prometido, dice el Santo Dios, de ir a él, y mi promesa, mi palabra, no queda en el olvido, te digo, mi palabra y mi promesa, sigue presente, te digo, y ramasita, canda, la vasita, la maizaya, yo tu guía manso, rabasita, la maizaya, yo estoy probando, tu perseverancia, dice el Santo Dios, no tenés la alianza, con el hombre, la tenés conmigo, dice Dios, no te preocupes, lo que el hombre pueda quitar, lo que el hombre pueda descarte, que no te preocupes, dice el Santo, y ramasutu, canda, la vasita, la maizaya, porque grande, mira pues, en mi misericordia, no soy pobre, soy rico, te digo, pedime, pedime en cantidad, dice el Señor, pedime, y ramasutu, canda, la vasita, la maizaya, clama por el material, dice el Santo Dios, clama por el material, porque comienza a fluir, dice el Señor, que no usa, ramasita, la maizaya, la mano de los hombres, puede escasear, te digo, pero mi mano, no escasea, te digo, yo voy como gigante, delante de ti, te digo, vamos a ver, te digo, y ramasutu, canda, la maizaya, vas a ver mi gloria, dice Dios, y ramasita, canda, la vasita, la maizaya, ay, porque muchos creen, mira, muchos creen que eso quedará dormido, te digo, yo tu quilla, vasita, la maizaya, yo voy a cancelar, te digo, hasta el último centavo, no te preocupes, dice el Señor, preocúpate por servirme, preocúpate por alabarme, preocúpate, dice el Señor, y ramasita, canda, la vasita, la maizaya, porque unos que te rodean, mira, ay, dice el Santo Dios, de Israel, aún esto necesitan, te digo, y cómo vas a estar, mi amasita, canda, la vasita, la maizaya, no estás solo, te digo, varón, dice el Señor, yo voy a levantar esas paredes, te digo, yo voy a poner ese techo, te digo, yo tu canda, la vasita, la maizaya, yo el Dios de Abraham, yo el Dios de Isaac, te digo, mi entorcha de mi espíritu, hijo, dice el Señor, y rabasita, canda, la vasita, la maizaya, y ramasutu, guía, maizaya, dice el Señor, gozate, te digo, que no le caiga el gozo, hijo, que no le caiga el gozo, te digo, que no le caiga, que no le caiga, dice el Señor, porque bendigo tus manos, te digo, añado los que van a ser salvos, en este lugar, dice el Señor, añado las ovejas, te digo, añado las ovejas, goza la vasita, la maizaya, levanta tus manos en alto, dice el Señor, levanta tus manos en alto, ay, dice el Santo Dios de Israel, vaya pues, dice el Señor, y todo lo que respira, pueblo, y todo lo que respira, alábalo, 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 con esa ofrenda de palma, alábalo, oh Santo Dios, para nuestro hermano que predicó, levanta tus manos, siervo, dice el Señor, y ramasita, canda, ramasita, la maizaya,